Paloma es un milagro, sabía lo que quería siempre, sabía que iba a llegar a ser una gran bailarina. Paloma Herrera, la estrella argentina de la danza mundial, mostrada como jamás se la vio. Y es que todos estamos juntos, siempre intento ayudarte. Su arte, sus maestros y su talento. Para mí la técnica es eso, para mí la técnica no es quién gira más, quién hace más, quién salta más, sino es tener técnica, es tenerlo todo súper bajo control como para salir al escenario y la técnica tiene que estar. Paloma Herrera, la estrella argentina de la danza mundial. Es el escenario y que muestra lo que el público no puede ver. Toda la personalidad de Paloma, primera bailarina del American Ballet Theater. Creo que Paloma es imbedida en la historia de ABT ahora, ella es parte de la familia. Su vida cotidiana, sus compañeros, sus alegrías, sus afectos. Nueva York, Buenos Aires, Metropolitan Opera House, Teatro Colón. Paloma Herrera, aquí y ahora. Arte, emoción y esencia. Soy completamente consciente que tuve que elegir, pero si volviera todo para atrás, si pudiera, es imposible volver a hacer todo exactamente igual. Gracias. 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 Gracias.